Les va a comprar casa para todos Y no les va a cobrar impuesto Ya estuvo que no salió Don Laureano No, amigos, se quedaron sin hueso Nos quedamos sin hueso, Benavides Nos quedamos sin hueso, Villareal Piensa en los momentos, vida, que tú conmigo pasarías Piensa que todo lo tendrías ya Toma de mí lo que tú quieras Basta con que tú lo quisieras Todo mi ser sería para ti No sé qué cosa te detiene Mira que mi amor lo tiene Cuando tú vengas junto a mí Porque al amor hay que entregar Una pasión Que sea verdad Piensa que nuestra vida es de fe y cada Ya digaste Ni lo diga Yo no soy un niño, eres valoso Que cobraremos más Porque al amor Hay que entregar Una pasión Una pasión Que sea verdad Piensa que nuestra vida es de fe y cada Momento en que se pierde Mamacita ¿Cómo lo ves? Muy mal ¿Cómo más es? Me refiero a la situación La libre esterlina va a bajar La gasolina va a seguir subiendo Va a haber muchos ríos en el Medio Oriente Lo van a dejar como un cuarto de oriente Como un cuarto de oriente Va a haber muchas puertas de agua Como puertas de agua Los híndos no hablamos inglés Quiere decir Watergate Watergate El papa va a tomar la píldora ¿Qué dices? Al estómago le va a salir la úlcera Se va a poner duro el pan Va a subir el bolillo El partido político Entonces va a ser un pan duro Lo atacho